este ya estoy en la calle aquí ves este árbol se fue contra este carro cayó alrededor del carro creo que no tiene muchas consecuencias gracias a Dios hay alguna gente tracentando pero toda la vida vuelve a la normalidad en este sector más que todo sufrieron fueron los árboles y ya está listo y ya está listo y ya está listo